Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Y si tú piensas bailar Piensa lo primero, hermano Y si tú piensas bailar Piensa lo primero, hermano ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡A la promesa de Paro Sino! ¡A la promesa de Paro Sino! ¡A la promesa de Paro Sino! ¡Eres tonto! ¡A la promesa de Paro Sino! ¡Soy yo la muerte que vengo a buscarte! ¡Ay, Dios mío, pero qué mortificación! ¿Quién es? ¡Soy yo la muerte que vengo a buscarte! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡A la promesa de Paro Sino! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡A la promesa de Paro Sino! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Gracias! ¡Gracias!